Buenas tardes compañeros, una vez más por la séptima jornada de salud de la Secretaría de Suteba Matanza, Conducción Multicolor, estamos con la temática del cáncer, una jornada ante el cáncer por las nuevas terapias, la salud pública y sobre todo la recuperación por los afiliados de nuestra obra social. Pero un tema fundamental cuando hablamos del cáncer es el medio ambiente, por eso en la ocasión estoy hasta mi costado el compañero docente de Luján y exaltación de la Cruz, Leonardo Moreno, que es un compañero de la agrupación Subversión, que forma parte de una campaña muy importante, más allá de la militancia que tiene y trayectoria en la lucha por el medio ambiente, que es una campaña nacional por el agua limpia en las escuelas. Ustedes piensen que nuestro distrito de La Matanza, junto con la región oeste de la Conca de Riachuelo de Matanza, es una nervadura de arroyos, el río Matanza y de zonas de contención del agua por las inundaciones. Entonces, ¿qué tan importante es el agua? Es parte de esta campaña que nos va a explicar. El compañero también forma parte de la multisectorial contra el agronegocio, la 41, y está muy involucrado en una multisectorial que involucra a Marcos Paz, San Andrés de Giles, Luján, etcétera, etcétera, con algún compañero de Matanza. Así que, Leonardo, sos docente, te damos la bienvenida, gracias por participar de esta entrevista para tratar de esclarecer y combatir este gran flagelo que son las enfermedades ligadas al medio ambiente, particularmente el cáncer. Hola, Andrés, muchas gracias. Y bueno, muy contento de aportar en lo que pueda a esta lucha, a esta jornada, pero puntualmente a la lucha por un ambiente sano. Muy bien, Leonardo. Una de las cuestiones que nosotros como docentes tenemos que admitir es que no somos ajenos a la problemática medioambiental. Acá en Matanza se han formado generaciones de docentes en lucha contra el SEAMSE, la coordinadora del Estado, que rellena no sanitariamente basura en González Catán, alterando el paisaje y el medio ambiente, generando una serie de enfermedades. Y así con todo el cordón industrial oeste, que entre los tres cordones industriales principales del Gran Buenos Aires, el de Matanza tiene unas características bastante particulares de contaminación de todo tipo. Y por eso nosotros hemos llegado a tener muchas capacitaciones, incluso capacitaciones que han dado profesionales como Alejandro Pérez Esquivel o Francisco Amaya, sobre lo que es el medio ambiente. Cátedras en la UBA, recuerdo a un medioambientalista muy importante, ese Genovis, de un posgrado de la Facultad de Económica, que pude llegar a estar con él hablando de Matanza y haciendo alguno que otro escrito. Pero la definición de medio ambiente que se maneja de parte de estos militantes que están permanentemente luchando por un patrimonio de la vida, de las especies vivientes y particularmente de su especie por ahí más consciente que es el ser humano. ¿Qué definiciones hay a propósito de esta nueva conceptualización de la era que ya no estaríamos más en el Holoceno, estaríamos en el llamado Antropoceno? ¿Y qué actualidad tiene esto de que medio ambiente te dicen es todo? Porque ya no hay una condición natural de nada, está todo alterado por la civilización humana, las distintas civilizaciones. Entonces, por eso a nivel conceptual me gustaría tu reflexión, ya que encima sos compañero, sos docente del Suteba Luján y profesor, ¿no? Pero no me dijiste profesor de qué eras. Así es, yo soy licenciado en información ambiental, egresado en la Universidad Nacional de Luján y bueno, doy clases de distintas cosas, geografía, ligadas a lo natural, a lo ambiental. Bueno, para arrancar, en principio definir ambiente es una cuestión que tiene que ver con los posicionamientos políticos. En lo concreto, en lo que a mí respecta, yo defino ambiente y ahí tomando las enseñanzas de Héctor Segenovich, con quien estudié y trabajé también, lo podemos definir como el resultado de la interacción sociedad-naturaleza. Pero no podemos pensar que son dos esferas distintas, por separadas, y que se relacionan. Las separamos dentro de la mirada de que tienen una relación dialéctica para analizarlas. Pero no podemos decir que la sociedad humana como especie no somos naturaleza, somos animales. Y por otro lado, no podemos decir que todo el resto de la naturaleza, exceptuándonos, no está intervenida desde nuestra mirada, ya que somos quien la definimos, quien la nombramos, quienes la manipulamos de una u otra manera. Entonces, yo me quedo con esa definición del resultado de la interacción sociedad-naturaleza, pero con todas estas salvedades. En ningún momento pensándolos como dos compartimentos estancos, sino simplemente como una forma de poder analizar a nuestro accionar como especie, que somos la que más está generando modificaciones en el ambiente en sí. Cuando esa relación pierde su armonía, empezamos a hablar de problemas ambientales, que es cuando se generan. Por ende, cuando analizamos históricamente a los distintos pueblos originarios cómo vivían en su territorio, y vemos que pasaron cientos de años, miles de años, y no habían problemáticas ambientales en su territorio, por su forma de relacionarse con el resto de la naturaleza, por su cosmovisión. Allí empezamos a poder entender que el problema ambiental o los problemas ambientales que tenemos hoy, tiene que ver puntualmente por una forma de relación con la naturaleza. Pensar la naturaleza como un recurso, y no como un bien común, no pensarnos como parte de esa naturaleza, pensarla como un lugar de repositorio de nuestros desechos. Y desde ahí, puntualmente llegamos a lo que se llama capitalismo, al modo de producción capitalista, o al sistema político-económico capitalista, según como lo definamos, pero creo que podemos llegar a puntos en común desde las distintas variantes políticas, pensamientos, digamos, formaciones teóricas, académicas, donde ahí sí empezamos a hacer hincapié de cuál es el conflicto acá. Y ahí retomo la cuestión de pensar el ambiente que tenemos como el resultado de esa interacción sociedad-sociedad-naturaleza, y la sociedad hoy, valga la redundancia, es también el resultado de la lucha de clases. Hoy estamos en plena, como siempre, desde que el capitalismo está, estamos en disputa entre las clases sociales, y verán que a quienes más nos afectan las problemáticas ambientales, y quienes menos las generamos, somos las grandes mayorías, la clase trabajadora. Muy bien, una de las cuestiones que forma parte de esta primera pregunta, es que en la lucha que hemos tenido en La Matanza, que no es ajena al Gran Buenos Aires, hubo una pelea, y hay todavía muy vigente, de lo que llamamos la emergencia educativa, la lucha por los espacios urbanos. Generalmente está asociado al medio ambiente un prejuicio o una visión muy sesgada de que el medio ambiente es lo urbano, los recursos naturales, independientemente de que están afectados ya por la estructura económica. Antes de entrarnos para el lugar que tiene dentro del medio ambiente, la lucha por los espacios, a propósito de la creación de escuelas que termine con este legado negativo de lo que fue la Ley Federal de Educación y la nueva ley educativa, que prácticamente fue una continuidad, se construyó en escuelas dentro de otras, incluso sobre plazas de barrios que habían, de los pocos barrios planificados que había, te quería preguntar por el modelo de país. El modelo de país donde ya desde el vamos, el tema del espacio es fundamental. Te paras ante la clase, hablas con los chicos y le decís, Argentina es un gran país, pero está muy poco poblado. Tiene apenas 44 millones de habitantes, con residentes extranjeros tradicionales, hermanos países limítrofes, pero casi el 30, 40% vive en la provincia de Buenos Aires, con provincias que están prácticamente, independientemente del valor de su población, y sobre todo por la historia de la independencia, vacías, y entran países europeos. O sea, hay un modelo económico que me gustaría que me definieras, sobre todo desde el manejo del espacio, el espacio, la intensificación utilizable del mismo, y la subestimación también de lo que es el aprovechamiento de una gran soberanía. Quería que te explayaras en eso, por favor, Leonardo. Bien, bueno, ahí para responderte, yo pienso en principio en lo que ocurre en este país, que hay una concentración, tanto económica como poblacional, en muy pocos territorios, tenemos la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, ultrapoblado, Rosario, el Gran Rosario, Córdoba, Gran Córdoba, y alguna que otra ciudad más, con un gran porcentaje poblacional, y que no es casualidad que sea así, y no, esta dinámica demográfica, por un lado y por otro lado, de movernos de un lugar a otro, no tiene que ver con definiciones de motus propios de, me quiero ir a vivir a una gran ciudad, sino que tiene que ver con un modelo económico, un modo de producción que generó las condiciones en su momento para generar, algunos años atrás, 30, 40 años atrás, perdón, más años atrás, con la industrialización por sustitución de importaciones, se genera todo un proceso de movimiento dentro del país, hacia las grandes ciudades donde había trabajo, se empieza a despoblar el campo, y luego se le da continuidad, con el avance de la producción agropecuaria, ya cada vez más tecnificada, se empieza a generar un despoblamiento de ese campo. Si le sumamos además las problemáticas ambientales, basadas puntualmente en las fumigaciones con agrotóxicos, de los últimos años, en el último estamos hablando 25 o más, también ahí empezamos a hablar de, podríamos decir, refugiados ambientales, gente que empieza a tener que correrse de los lugares donde estaba viviendo, buscando otro lugar, otro espacio, otro territorio, donde no tenga esta problemática frente a su casa, o muy cerca, por más que después nos enfrentamos, cuando nos vamos mudando, nos enfrentamos a otros problemas, otros problemas ambientales, como vos decías en Matanza. Últimamente se viene dando un proceso, tal vez a la inversa, donde hay, no diría grandes masas de la población, pero sí cierto sector de la población que empieza a correrse, empieza a salir del espacio de la urbe, del espacio urbano, hacia lugares que podríamos denominar rural urbanos, donde se convive entre lo rural y entre lo urbano, y allí se enfrentan a algo que desconocían, que es, por ejemplo, el agronegocio, nos pasa mucho hablar con gente en Exaltación de la Cruz, en Luján, que se mudaron, se fueron de Capital o del Conurbano, alejándose de la contaminación urbana, y llegan a vivir a lugares donde veían el campo, tenían una perspectiva de campo totalmente positiva, y allí se enfrentan a un nuevo problema, y tal vez mayor que el que tenían antes. Lo mismo ocurre con todos los negociados de la especulación inmobiliaria, que tienen como consecuencia los barrios cerrados, donde también muchas veces los ubican en lugares que al lado o muy cerca, tienen campos de producción, que damos en llamar agronegocio, donde terminan siendo fumigados en sus propios lugares. Ni hablar que también ocurre en otros lugares, en los sitios, en los territorios, que damos a conocer como humedales, donde también son ocupados generando, ahí no siendo víctimas, sino siendo victimarios, generando la problemática ambiental de las inundaciones hacia otros barrios cercanos, o modificando el curso regular de la cuenca en sí. Gracias.